Continúa el proceso de pagos de los incentivos económicos que otorga el Gobierno Nacional a través del programa Más Familias en Acción. Jefferson Montaña con más información. ¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, el programa Más Familias en Acción continúa el pago de los incentivos económicos a las familias que se encuentran inscritas en esta iniciativa del Gobierno Nacional. Me acompaña a esta hora de la tarde Olga Lucía Cogoyo, quien es la directora del Departamento para la Prosperidad Social en el Departamento de Caquetá. Doctora Olga, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el balance que se entrega a los televidentes sobre este pago? Buenas tardes Jefferson. Un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Florencia y de nuestro departamento y agradecerte por la invitación. El balance que llevamos es bastante positivo. Vamos en un 51% de ejecución del proceso de bancarización. Tenemos convocadas 16.247 familias y en este momento ya hemos atendido hasta el sábado 8.344. ¿Cuál es la programación que se tiene para esta semana en la ciudad de Florencia? Importante decirles a los florencianos que quienes estén vinculados al programa de Más Familias en Acción, nuestras madres titulares y padres titulares, que su cédula termine hoy lunes en 0 y 1. Pueden acercarse a las instalaciones del Estado Alberto Huitrago Hoyos, ya que la fila está evacuando bastante rápido y hay cupos para poder atender a todas estas personas. ¿Cuáles son los requisitos o las recomendaciones a esas personas que van a reclamar este incentivo? Importante recordarles, no olviden llevar su celular. No necesariamente tiene que ser un celular de alta gama, puede ser un celular normal de teclado. Preferiblemente que la SIM card esté registrada a nombre del titular. Por si hay algún tema de pérdida o de robo, puedan recuperar el número con mayor facilidad. Adicionalmente, una fotocopia de su cédula ampliada al 150 y la cédula. No se aceptan personas diferentes al titular. ¿Cuándo finalizan los pagos de este programa Más Familias en Acción? Mañana los tenemos invitados a las cédulas terminadas en 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9, para poder finalizar la bancarización de nuestras familias en acción. ¿Cuánto es el pago, el valor total que se van a cancelar al finalizar esta semana, el próximo viernes? En este momento ya te puedo decir, confirmarte, hemos entregado 1.288 millones de pesos que ya están circulando en nuestro municipio de Florencia. Aspiramos poderle pagar a todas las 16.247 que tenemos en expectativa para ser bancarizadas. Entonces, el llamado es para que los números elegidos para el día de hoy se acerquen al Estadio Alberto Buitra Goyos y reclamen el incentivo. Sí, efectivamente, hoy estamos atendiendo cédulas terminadas en 0 y 1. Los espacios, como te comento, están siendo evacuados de una manera muy ágil, rápida. Entonces, les pedimos el favor que quienes tengan este número se acerquen a las instalaciones del Estadio Alberto Buitra Goyos, ya que ha estado todo el equipo, los equipos trabajando. Un agradecimiento muy especial a nuestra Policía Nacional, quien nos ha colaborado toda esta semana, a los funcionarios de la Administración Municipal, en cabeza de su enlace municipal, quien ha estado todo el tiempo presto a colaborar las 24 horas en el ejercicio, nuestro operador de David Plata y, obviamente, Punto Red, quien ha estado haciendo los pagos. Muy bien, pues, a Olga Lucía Cogoyo, directora del Departamento para la Prosperidad Social en el Departamento de Caquetá, pues, muchas gracias. Gracias. Esta es toda la información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad. Siga usted, María Paula, con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.